¡Kanichu! Espero que estén bien. Hoy estoy relacionando al capítulo 11 de Tecoto High School y en el capítulo anterior nos quedamos con que pasaron un montón de mierda, literalmente. Apareció un loco bailando arriba de un edificio con un corillo de traga, cabrón, con unos tambores, papapapapa y él bailando ahí, tirando un montón de armas y Gamesh le decían a él. Entonces, o sea, él logró romper la espada que estaba invocando el del Nox, creo que era. Creo que logró romper la espada. Entonces, en el combate de Jin contra... El güey este, no me acuerdo cómo se llamaba, que era fan también de... No, Disípulo. Su ídolo era el abuelo de Jin Mori, que era otro tigre, se podría decir. Pues despertó un poder bien extraño ahí, que resulta ser que es lo que busca Nox. Nox está buscando esa vaina. Y pues sí, él despertó esa vaina. Es como un zorro, creo yo. Anyway, el punto es que yo creo que se va a enfrentar a Jin Mori, Jin se va a tener que enfrentar a ese zorro y no sé. Voy por Jin, voy por Jin, pero definitivamente este güey yo creo que es un chari chari chiquiqui de las vainas esas, los stans que ellos hacen. Y eso tiene que ser una vaina esa. Vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que le digan. Zorro de Nueve Pobla Que ejecutarán al zorro. Reino celestial. Y resulta que reencarnó en el rey este de Augusto de Jave. Play, key, la llave que necesita Nox. Ok. Ok. What's up Mori? Jin Mori. This way is... Esta pro. Esta OP. No lo he visto, pero sí que esta OP. O sea. Tiene pelo blanco. Eso es más que suficiente. Ok. 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 Este güey lo sabe. El objetivo de estos idiotas es poner a descansar al zorro. ¿Qué haces? No, 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 no. Vamos a matar al Zorro. Los Nodds. O sea, pero él tiene total control de ese poder. Él tiene total control de ese poder. No jodas, serio. Yo pensé que era que lo había... Papi, se te va a hacer así nada más. Y lo va a mandar a Wall-Eye. No fue así, pero lo mandó a Wall-Eye. ¡Wow! Nada, a ver, el tipo está bien OP. Un, dos, tres. Quiero contarle las cosas. Técnicamente tiene que tener nueve. ¿Qué vas, Ojin? ¿Qué vas a hacer? ¿Ojin despertará algún... Chiriqui aquí o no? O podrá copiar su... Su movimiento. ¡Wow! ¿Lo copió? ¿En serio? ¿En serio puede copiarlo así? La joda. Qué trampo... No es tramposo, pero... Ay. ¡Están ok, bro! ¡Bruuuu! No hay, no se va a rendir. ¿Qué crees? Real. Ok, no puede encontrar a muchos poder Wow, wow, wow ¿Qué fue eso? Jim, no sé qué hace Pero le dicen Kakashi Se pasa copiando habilidades Así que ¿Será capaz de hacer esos dos tigres Que acaba de hacer eso hoy? Vamos, Jim Ahora lo entiendo No solo toma prestada fuerza de otro En su propia fuerza Ahora quiero un chat Un chat XDS En ese caso En ese caso Son iguales Este soundtrack Está re épico Jim, cuidado con eso Habana y tu curé Dale, vamos, vamos Jim Jim No jodas que esto va a acabar así No No Jim, por favor Yo creo que Jim saque un chariqui de eso Un chat No, no, no Fuiste muy fuerte No, es muy fuerte Y te va a vencer Jim Jim Ese es el bastón Ese es el bastón Que yo tengo en las fotitos Que tengo por aquí Antes yo tenía una fotito Que él tenía un bastón ¿Qué es ese bastón? Saca el bastón Yo sé que tú tienes un bastón Sí, yo sé que yo me auto-espoirleé Con las imágenes que yo ponía por aquí Ahora mismo no las tengo Pero sé que Jim tenía un bastón Y lo acaban de mostrar ahí ¿Qué está sucediendo? ¡Qué virgo! Agarró Agarró el bastón O Simplemente cerró el puño y ya ¡Oh! Ahí está Ahí está el bastón ¿De qué es ese bastón? ¿Qué es que? ¿Truenos? Truenos Truenos ¿O Jim es eléctrico? ¿O esto simplemente es joder? Esto es por joder y ya Encima de la nube ¿Qué me está apuntando? Ahora aparece Jim Ahí es lo que hace Guapa Y cae el peta ¿O qué? ¿Eso no fue Jim o sí? Qué verga Se acabo de ver Chico Pero no me hagan Esto No entendí nada De lo que pasó Sé que Jim Tenía un bastón Eso fue un chariqui Eso fue un chariqui Bien que fue eso Paco Paco Se llamaba Paco ¿Qué pasó ahí? Shirok Sí fue eso Él no sabe Lo que pasó Calo Wey, la arbitro linda Espera que me expliques que puñeta era eso No te rías y dime que fue eso Este anime me tiene tan confundido, pasan tantas cosas al garete Pero está bueno, está buenísimo ¿Y por qué Jhin quiere pelear con el cubio ese también? Eso es otra Mandok, Mandok, tengo que acordarme de eso Mandok supongo yo que es el líder este de los Nox De los asesinos de Nox Tira-ta Tira-ta Tira-tira 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 Tiene que estar en solo De que vamos a hablar, bro Cuéntame, bro Ah, supongo que lo de se va a llevar Llegar es el tiburón, ¿verdad? Claro que le salga pujita a esa tiburón Esa tiburón Claramente que sí Hey, yin yin, yo voy a yin Yo voy a yin yin Ay, yo, yo Gio, ok, y él lo resuelve como Gio Hermanito o so... Espérate, si el mayor no se supone que es Hermano, no hermanito, hermanito Espérate Ay, eso sí lo quiere como un hermano, no mames Oya 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 Oye, 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 ¿qué sucede? Aquí en mi... Oh, ok, que bueno Que verga Ok, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dore mi faa Si, al fin y al cabo, el tiburón este lo van a vencer aquí Y si se tendrá que enfrentar a esto, wey Ah No vuelo Ok, ni el tiburoncito puede contra este Wuh Wuh Way to make, to make no le hagan nada, cabrón Este hijo de su madre Este hijo de su madre se va a ver bien fea No joda que las petó Wuh Wey No papi, tú te estás buscando Ay dios mio Este tipo se está buscando la que no se la ha perdido Y la va a consumir Y la va a consumir Ah, justo, fue justo aquí Oh 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 ¿Esto es un chariqui o esto es otra cosa? Ok, este wey Wuuuuy Consume Eso mismo, los absorbe Ehm Ehm Como a sobrat todo muoio, puta eh Cuidado, bro Wuuuuh 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 Guuuuuuuuh Ejjeje Oye, pero eso no Dios La chica está bien o... Toенты así atravesadas, por lo que sea Ah, la chica está bien Está curada No los asorbas No los asorbas Salva como en verdad No, no, no ¿Cómo ya está bien? Si se supone que ya la atravesaron ¿Es la curada o qué? Veo las manos bien Como tenga el boquete en el estómago No, hola, cabrón Tiburoncito de mierda Me ha preguntado ¿Dónde está Jim Mori aquí? ¡Wow! ¡La pier! ¡La pier! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué son esas cosas? Ay, ay, este güey se va a transformar de nuevo hoy Vamos a ver si cambiaste, papi Voy a mostrarme las cámaras y muéstrame la pelea Termina en este instante No ¿Qué hay aquí, puñeta? Toste Toste No queda nada que ven. Koto High School cada vez se esta poniendo bien bueno. Y esa fue la razón del capítulo 11 de Koto High School. No se que puñeta hizo Jimori con su stand. Lo podemos llamar stand, no se puede que haya sido diciendo Chiriki Chiriki. Aunque se llaman Chiriki Chiriki pero que se yo como se dice. No se que un puñeta te dice. Lo de stando. El tiburón. El tiburón. Siento que lo de romper en la pierna y el brazo. Era para causarle ir a Park. El hermano de Jimori. El último capítulo no se si tendrá 2 o 13 capítulos pero creo que sean 13. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan o suscribanse para mas. Sayonara. El tiburón. El tiburón. El tiburón.